Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, asegura que la variante Omicron está representando un volumen elevado de contagios en la región, por lo que se encuentran preocupados, ya que al generarse más contagios, se desencadena la pérdida de vidas humanas. Las Américas registraron 3.300.000 nuevos casos y más de 34.000 muertes relacionadas con COVID-19. Las muertes han aumentado durante seis semanas consecutivas. Estas tendencias muestran que existe, que cada vez que hay un repunte en las infecciones, hay un costo muy alto para las familias y las comunidades. Los repuntes en casos se ven seguidos por repuntes en muertes y esto ocurre tres semanas después. COVID-19 es una enfermedad prevenible y en este momento estamos perdiendo demasiadas vidas. De hecho, COVID-19 ha sido más mortífero en las Américas que en cualquier otra región. Hemos perdido más de 2.500.000 personas en el transcurso de la pandemia. Y en el primer mes de 2022, tan solo, han muerto más de 100.000 personas por este virus. Hoy queremos dar claridad de por qué estamos viendo repuntes en las infecciones y en las muertes. Dos años ya que llevamos de esta pandemia, sin duda alguna, el Omicron nos ha tomado por sorpresa. Esta variante se diseminó más rápidamente que las otras y estamos manejando un volumen más grande de casos que nunca antes. Silvian Aldilleri, funcionario de la OPS, dijo que Nicaragua no es la excepción y que el aumento de casos es debido a la variante Omicron. Rápidamente y con mucha precisión, en Nicaragua, como en los demás países de América Central, se ha observado un pico de transmisión durante las últimas semanas, empezando en diciembre, con un claro predominio de Omicron, las secuencias reportadas por todos los países de América Central es de más del 92% de la variante de preocupación Omicron. Y lo que corresponde a la información que estamos recibiendo directamente también de las autoridades de Nicaragua y la publicación de secuencias, cuanto a la presencia, mayoría, casi único de Omicron detectado en Nicaragua. Nicaragua registra una nueva curva de contagios a partir de la tercera semana de enero. En el más reciente informe se contabilizan 104 nuevos contagios de COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.